Hola amigos, soy Marta Navarro, promoviendo esta vez los negocios. Una propiedad comercial, ¿le interesa a usted comprar una propiedad así? Esta propiedad estamos sobre la Broadway, tiene excelente exposición, está zonificada C3. Y bueno, llámeme, si usted también tiene una propiedad comercial que va a vender, este es el mercado para las propiedades comerciales para empezar su negocio. Soy Marta Navarro, estoy a sus órdenes, aquí tiene mi teléfono, llámeme por favor. Esta y más oportunidades en su programa ArizonaMiCasa.com Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América.